A dos años, RTG. Son veinticuatro meses de evolución en los que Radio y Televisión de Guerrero ha renovado su producción para darte más TV. En dos años, se han realizado más de doce series de televisión con el objetivo de dar a nuestras audiencias contenidos que cubran la diversidad temática de la realidad guerrerense. Cultura, salud, turismo, entretenimiento y más TV. RTG. Da resultados.